Muy buenos días, miércoles, tercer día del curso. Hoy pasamos el Ecuador. Hoy va a ser un día intenso e interesante. Yo creo que el tango es la medida del tiempo y que Carlos Gardel tenía razón, porque 20 años no son nada. La primera vez que yo conozco a Antonio Pérez Senares fue en un curso de la escorial, hace 20 años, va a ser ya, que él dirigía sobre diez personajes en busca de su autor histórico y yo asistí como alumno. Un día, el penúltimo día, pues congeniamos de una forma breve, pero intensa, nos tomamos un whisky en el Euroforum Infante y Antonio Pérez Senares se mostró, como ustedes ven, que se muestra, con esa educada campechanía que tiene, un hombre muy cordial, un hombre que atesora una enorme cantidad de vivencias, de experiencias, de conocimientos y un hombre muy interesante. La segunda vez, si hemos empezado con un tango, podríamos pasar al bolero, porque es la segunda vez que Chani aparece en mi vida y ya llegó para quedarse. Fue hace tres años cuando yo publiqué mi primera novela, La cofradía de la Armada Invencible. Él me escribió un correo muy atento diciendo que tenía pensado montar una asociación de escritores con la historia y que quería contar conmigo. Meses después, en la presentación en Madrid de mi segunda novela, El relojero de la puerta del sol, Chani acudió, y a partir de ahí nos hicimos ya amigos. Fíjense que he pasado del Antonio Pérez Senares a Chani. Antonio Pérez Senares, durante el franquismo, su nombre de guerra, de batalla, de luchador de la clandestinidad es Chani. Y el regalo que Antonio Pérez Senares no hace a los amigos es que nunca lo llamamos por su nombre de pila, sino como Chani. Para mí es algo muy hermoso que este nombre de guerra haya metamorfoseado en un nombre de amistad y de paz. Eso simboliza muy bien la España que todos quisimos y que se hizo realidad. Y eso explica muy bien la forma de ser de Chani. Chani ha sido y es un periodista esencial en la historia reciente de España. Su cabeza y su corazón es un cederón, un disco duro de la transición de todos los acontecimientos claves políticos, sociales, económicos, culturales. Tiene una red de amistades, de conocimiento, de gente espectacular. Es la lealtad personificada con sus amigos, la discreción, cuando hay que serlo. Es un hombre que escribe como vive y vive como escribe. Es indisoluble la forma de escribir de Chani o de hablar de su forma de ser. Chani es como ustedes lo ven en televisión o como lo veían en televisión o como lo oyen en las tertulias radiofónicas. Él se muestra tal y como es siempre en sus manifestaciones en público, en sus manifestaciones en privado y en sus manifestaciones por escrito o por medio de la palabra. Digo que a un periodista ha sido, se jubiló recientemente, pero él sigue al pie del cañón de la crónica periodística, de la columna sobre todo en lo que es un experto. Pero él, que ya era un escritor de tronío y un escritor de largo aliento, ahora dispone de más tiempo para escribir novela histórica, que es el terreno literario más fértil para él donde él se encuentra realmente en su casa. Entre los galardones que tiene el premio de novela histórica Ciudad de Cartagena son muchas las novelas históricas que la ha hecho, se ha atrevido con novelas como Nublares o Bisonte de nuestra prehistoria, se ha ido al Paleolítico, o novelas como La tierra de Albarfaña o El rey pequeño. Su última novela, sacada durante el final ya del confinamiento, Cabeza de Vaca, demuestra que hay libros que nacen con una estrella, hay niños que vienen con un pan bajo el brazo y hay libros que nacen con estrella, otros libros nacen estrellados, como algunas personas. Ayer le comunicaron que va en un mes, un poco más de un mes, cinco semanas quizás, van a sacarle la cuarta edición y es un libro apasionante, esta vida de Cabeza de Vaca, donde él ha volcado toda su experiencia, es una simbiosis el protagonista entre Chani, entre realmente el Cabeza de Larva, el Cabeza de Vaca, el que fue él, es una crónica de una vida, es una crónica de un viaje y es un libro muy sensorial, Cabeza de Vaca, como todos los libros de Chani. No hay un escritor para mí de novela histórica en España que explicite mejor un mapa geográfico junto con un mapa de los sentimientos. Hubo algunos geógrafos muy interesantes en el siglo XIX que empezaron a desarrollar una geografía humana en el sentido de una geografía sentimental. Todos tenemos un territorio vital, pero este territorio por el que nosotros vivimos y por el que pasamos, si nosotros lo unimos a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, a nuestra experiencia, eso hace que sea un territorio mucho más vivible, muy subjetivo para cada uno de nosotros. Esto lo borda Chani. Él es capaz, por tanto, en cualquiera de sus libros de aventuras, porque él, en ese sentido, es muy cervantino. Todos sus libros es un viaje, un viaje donde se recorren países, se recorren regiones, pero también son viajes al interior de sus personajes donde siempre evolucionan y este viaje ha moldeado la forma de ser de ellos. Por tanto, creo que una de las características de Chani, como escritor de novela histórica, es esta simbiosis magnífica entre una geografía física de un territorio, una geografía sentimental y una geografía vivida. Y ya sin más dilación, pues le paso la palabra a Chani para que nos hable cómo él concibió este libro de Cabeza de Vaca. Y si había empezado yo con un tango y he terminado con un bolero, pues yo lo que espero es que el recuerdo de la conferencia de Chani, la instancia de ustedes en estos días de los cursos de verano, en este curso que él dirige, si Chani ha venido a sus vidas por primera o por segunda vez, que ya sea para quedarse, aunque sea en el recuerdo. Muchas gracias. Bueno, es un amigo, efectivamente, casi 20 años, 19 y pico. Eso fue cuando nos encontramos en el año 2001. Bueno, pero ¿ven esa foto? No sé si la ven, ¿no? Hay dos tipos con un viejo defender que vienen de la ruta que es Sal. Hay uno que soy yo y hay otro que es uno, un gran maestro, un gran amigo, que falleció hace ahora cuatro años, al que conocerán ustedes, Miguel de la Cuadra Salcedo. Con él hice siete expediciones de la ruta que es Sal. Esa era la tercera, volvíamos de la tercera. Yo traí aquel día ya en el bolsillo un personaje que, como otros muchos, me había descubierto Miguel, que el personaje se llamaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Aquel año fue un año muy intenso. Recuerden, además, que se iba a acabar el mundo. Era el año 2000, se iban a caer los ordenadores, etc. A mí me había mandado Miguel, porque había tenido uno de los primeros percances, que fuera, en vez de él, al Camel Trofi. El Camel Trofi era otra de aquellas expediciones que se hacían con estos todoterrenos, que ya llevas dando botes por el mundo. Yo hice dos. Una primera, que fue en el 98, que cruzamos la Patagonia hasta Ushuaia, hasta Tierra de Fuego. Y no hubo en el 99. Y en el 2000 fue un Camel Trofi diferente, porque fue por mar. Tonga, Fiji y Samoa. Y me pasó de todo. En Fiji me encontré un golpe de estado, pequeñito, una cosa de nada. En Tonga, un rey que pesaba, había adelgazado bastante, pesaba 180 kilos solo. Antes pesaba 234. Eran muy buenos jugando al Rubi. Y finalmente había visto una cosa que todavía sigo recordando. Había estado en la casa de Stevenson, en Bailima, y había subido a su tumba. Y había leído cómo se habían despedido de él, los nativos. Se despidieron diciendo, talufa, tusitala. Hola y adiós significa en polinesio, contador de las historias. Creo que no hay epitafio más hermoso para un escritor que el que las gentes de Bailima hicieron de tusitala, de Stevenson, del contador de las historias. Allí había diez libros en aquella casa de madera. Uno de ellos era el Quijote. Recordaré perfectamente aquella escena. Había hecho el camel. Y habíamos entrado, pues, Madrid, Los Ángeles, Los Ángeles, Honolulu, Nadie, Samoa. Y luego salimos por Oakland, donde descubrimos que ellos sabían que nosotros habíamos descubierto Nueva Zelanda. Sí, a la entrada en el Museo Marítimo de Oakland, donde estaba, cómo no, la Copa de América de Bela, que la ganan siempre. Lo que pasa es que una vez la ganan con su equipo y otra con otro equipo, el de Estados Unidos o tal. Pero en realidad son siempre los… Yo, por supuesto, en el Rubí voy con los Alblacks, con los de Nueva Zelanda. Pero ellos sabían que nosotros existíamos. Y es más, cuando entras allí, ponen tierras descubiertas por Mendar o Mendaña, etc. Y claro, aquí no sabemos ni quiénes son. Pero ellos llegaron antes que el Capitán Cook a nuestras antípodas en Nueva Zelanda. Y nos tienen cierto aprecio por eso. Y yo a ellos. Bueno, salí de allí y yo había quedado con Miguel de la Cuadra para llegar a Los Ángeles. Bueno, llegando a Los Ángeles, tirándome para Nuevo México, a Santa Fe y al Buquerque y encontrarme allí con él. Pero se cruzó en el camino una china, una americana, pero china, salida de algún infierno chino, que dijo que qué demonios pintaba ese tipo con aquellas pintas que venían, no se sabía muy bien de dónde. Total, que me tiré cuatro no sé cuántas horas en un sitio no detenido, retenido y sin poder tal. Porque si decías algo te podía pasar todavía peor. No me pude quitar la bota. Perdí todas las conexiones. No me pude quitar la bota. Menos mal que unos policías hispanos en el aeropuerto de Fénix me dejaron ducharme. Pero me tuve que poner la bota. Y cuando llegué a Nuevo México tenía la pierna así. Y dijo el médico de la expedición, pues ponte hielo y la pierna en alta o si quieres cortamos. Y le dije, pues mira, doctor Franco, que en paz descanse también. Con él le convencimos a Miguel de que nos contara muchas cosas de su vida y hicimos la única biografía que existe. Está agotadísima, pero el otro día la fotocopié y la subí a Kinley a un euro. Así que no negocien con los libros de mi amigo. Y porque los vendían, pues eso, como muy caros y me daba pena. Miguel murió el 20 de mayo de hace cuatro años. Mi libro Cabeza de Vaca iba a salir el 21 de mayo. Mi libro Cabeza de Vaca está dedicado a Miguel de la Cuadra Salcedo. Y cuando llegué aquí al Escorial, ahí con él, fue un maravilloso curso que se tituló Periodismo, Viaje, Aventura y Literatura. Y es el recuerdo, junto con uno anterior y el siguiente, que es en el que estuvo Emilio, que no fui yo el que entró en su vida para quedarse para siempre. Que se casó aquí. Eso no lo dice, pero, en fin, el Escorial también le dio a él para matrimoniar. Eso por contar. Y efectivamente, mucho tiempo después, yo ya conocía de Emilio Lara su obra literaria y es hoy una de las piezas esenciales de lo que es la asociación nuestra. Un gran escritor, ganó el premio DASA el año anterior, sobre todo un gran amigo. Y he de decirles que si hay un valor que tiene es el de la lealtad. Y eso, en estos tiempos, no saben ustedes lo que se apreció. Miguel de la Cuadra, por tanto, tenía que estar hoy. Y, ah, estando aquí sentado, otra vez se me volvió a poner la pierna como un boto. Y entonces me dijeron, no, eso es que es un síndrome posflevítico. Digo, ¿qué? Dice, sí, hombre, cuando aquello, lo que te pasó es que... Y, hombre, qué alegría. Así que, ¿cómo no voy a recordar el año 2000? Y, ¿cómo no voy a recordar que, bueno, alguna secuela dejó? Y que ahí están, en ese recuerdo, amigos que siguen, como Emilio, otros que se fueron. Pero si yo he tenido algo en mi vida, ha sido una enorme fortuna. El absoluto privilegio de mis amigos, de mis maestros. Miguel de la Cuadra, Manu Leguinetxe, y hasta el viejo Félix, que filmaba al lado de mi pueblo, en la horre del río Dulce, cerca de Sigüenza, y me enseñó a maestrar halcones. He tenido unos maravillosos maestros. Miguel de la Cuadra me enseñó algo muy importante, quizás esencial. Me dijo, y he asumido absolutamente, que uno no es español del todo hasta que no asume y ama Hispanoamérica. No se es español del todo hasta que se tiene el concepto interiorizado de lo que es lo hispano. No España, lo hispano. Como un todo. Todos los años, claro, entonces íbamos una vez al año Hispanoamérica, a la Ruta que sale. Es una obra maravillosa que espero que algún día se pueda reconstruir, que en cualquier lugar del mundo sería. Esperemos que algún día, porque esos 350 chavales de cincuenta y tantos países, conviviendo, pasando calamidades, comiendo arroz con pollo y pollo con arroz, para variar, sufriendo venganzas de Mostezuma, esto es cagaleras, metidos en caminatas donde a veces 14 horas eran pocas, por selvas, por desiertos, etcétera, conviviendo en tiendas, cantando el día que llovía mucho porque así se podían duchar o el día que llegaban los bomberos y con eso pues lo hacíamos todos. Pero en suma, creo que les cambiaba la vida y a nosotros también un poco. Yo me traje a Cabeza de Vaca, empecé a escribir de él. Escribí primero en aquel propio, en un libro sobre la ruta, El pájaro de la aventura. Escribí reportajes, escribí el libro de Miguel, donde también sale, porque ya una vez que conseguí llegar a Albuquerque y a Santa Fe, me habían perdido el macuto y todo, pero ahí nos vengamos. Luego lo encontramos, pero se lo reclamé a los gringos y me tuvieron que pagar 600 euros. Pero si hay alguno que sepan que estafé a la hacienda de Estados Unidos y me puse de contento cuando lo pude hacer por las que me habían hecho pasar, aquella china del diablo que espero que esté en un infierno chino y le caiga una gota en la cabeza por lo menos durante dos años. Hay que tener odios serios. Y yo a la china aquella la odio. Lo cierto es que el personaje de Cabeza de Vaca me había fascinado desde el principio. Miguel me lo empezó a contar. Lo había oído, pero me lo empezó a contar. Porque verán, la ruta que hicimos, a ver, ahí la tiene. La ruta, vamos a ver, empieza, a ver, esto va, con el ratón, si no. Por el ratón. Ahí. Bien. Sí. Este señor, Álvar, llega a América tarde, tiene ya unos 40 años. Yo el personaje lo empecé a conocer allí, estando un día por la zona de los indios pueblo, por Paquimé, Casas Grandes, donde luego se quiso decir que estaban las siete ciudades de Cíbola. Y bajando hacia el pueblo de San Felipe, los indios pueblo hablan español, quieren, nos pedían maestros y profesores. y algo se hizo en la época que estuvo Juaristi, se intentó, tenían sus cartas de propiedad de los reyes españoles y eso les salvó y tienen casinos donde solo despluman a los blancos porque a los indios no les dejan entrar. cosa que me parece muy inteligente por parte de los indios. Pero en los ritos que había, los chamanes nos contaban algunas cosas y de pronto empezamos a percibir que todavía la memoria oral pasada seguía estando allí de un gran chaman blanco que era Cabeza de Vaca. Seguimos las huellas del personaje, como les digo, por todo el sur del actual Estados Unidos. Ellos venían porque yo enlacé con ellos, pero ellos habían venido pues como fue en realidad el viaje. Cabeza de Vaca llega a la Española, de la Española a Bordea en Cuba y va a la tierra florida, a la conquista de la tierra florida que era lo que había estado Ponce de León que había muerto a resultar de aquella expedición de un flechazo, un flechazo envenenado. Y llegan aquí a Florida. Ellos habían hecho esa ruta por los Evergales y luego yo había conectado con ellos ya en Nuevo México para seguir por todo lo que era pues Santa Fe, Albuquerque, etcétera, cruzar. Me vengué de los americanos al cruzar la frontera. Me fui a un tugurio y había unos mariachis. Y entonces les dije a los mariachis que qué le habían tocado a los americanos cuando los degollaron en el Álamo. Y me dijeron ándale, qué, pues les tocamos de huello. Y yo dije, ¿y entonces a cuánto me costaría que tocaran de huello? Y dice, ay, el gachupín, como diciendo, este nos va a meter en un lío. Dice, doscientos pesos. Y yo dije, pues cuatrocientos por dos veces y unas coronitas aquí. dijeron, pues mano, pues vale. Y nos fuimos a la frontera desde el lado de México. Les tocamos dos veces, les tocaron dos veces de huello a los gringos y yo dije después, viva México, gringos, cabrones, por lo que me habían hecho. No tengo nada contra los norteamericanos. Parece genial, que tiran las estatuas, no me gusta, pero aquella fue mi venganza. Y ya nos fuimos. Seguimos las huellas de Cabeza de Vaca y es lo que ahora les voy a contar. El personaje a mí me siguió dando vueltas y vueltas hasta que hace tres años dijo, oye, ¿me escribes o la tenemos? Él tiene un libro absolutamente maravilloso, que era el libro que nosotros seguíamos. El libro se llama Naufragios. Cabeza de Vaca escribe genialmente bien. Tiene algunas metáforas increíbles. Por ejemplo, cuando habla del amanecer, dice algo, al reír el alba. Cabeza de Vaca, como muchos descubridores y conquistadores españoles, era un hombre culto, provenía de familia Hidalga, habían estudiado, escribían, por eso escriben tanto y por eso a veces ponen a parir a todos. O sea, no hay documentación de ninguna conquista tan a favor y en contra como la española, porque todos escribían. Es más, allí, en la conquista de la Nueva España, es donde se debía dar el primer Pulitzer de la historia, Bernal Díaz del Castillo, a ver quién ha sido el periodista que ha podido contar en primera persona la conquista de un imperio. Alvar, o sea, Bernal Díaz del Castillo, la cuenta, y cuenta cómo tenía prisionero a Gotezuma, eso sí que es un Pulitzer. Pero Cabeza de Vaca también contó aquello. Una de las dudas que me han perseguido durante todo el libro es, o tenía una memoria absolutamente prodigiosa, o cómo consiguió después, o qué recado de escribir guardó, o qué construyó para poder tomar alguna nota o lo que fuera, que cuando él regresa por fin a territorio y a con cristianos, pueda hacer el libro de naufragios. Porque a veces es de una precisión enorme, otras, sin embargo, se ve que está muy débil o incluso enfermo o incluso con delirios, pero está todo. Es claro, he utilizado, esta era la novela que me daba más miedo, porque tenía un libro de un personaje que me fascinaba desde el principio. Les voy a contar primero, para luego ir creciendo, quién era Cabeza de Vaca, que eso sí me costó bastante. Cabeza de Vaca tenía un abuelo que se llamaba Francisco de Vera, o Pedro de Vera. De pronto, también a mí me falla la memoria. Fue el conquistador final de Gran Canaria y primer gobernador de Gran Canaria. Muy amigo de un personaje fabuloso, esto me gusta en las novelas, meterlo así, porque cuanto le gusta un personaje que era Beatriz de Bobadilla, no la íntima amiga de Isabel la Católica, sino su sobrina, que era un bellezón increíble, la más guapa de toda la corte, con la que un almirante llamado Cristóbal Colón tuvo más que palabras en Santa Fe y que siempre que pasaba por la Gomera, según cuentan las crónicas, y un italiano que iba con él bastante cotilla, hacía que se limpiaran los barcos, ponía gallardetes, se saltaban mucha pólvora de salvas y es que claro, allí estaba Beatriz de Bobadilla, que era un pibón. Beatriz de Bobadilla, que era, todavía tenía un novio que también era el guapo de la corte, el maestro de Santiago, con bastante mala suerte. En Loja le pegaron un flechazo en el ojo y adiós en la conquista de Granada, adiós noviazgo, adiós el maestro de Santiago y pobre Beatriz de Bobadilla. Pero, ¿quién acudió en su par, a consolarla? Un tipo llamado Fernando, apelidado el católico, marido de la reina Isabel, al que se le cuentan más o menos unos 190-200 hijos. De hecho, el primogénito lo hizo a los cuatro años arzobispo de Zaragoza y le dio el nombre, Fonso de Aragón. Y a su nieta era Ana de Aragón y luego sale también en esta historia. El tal Beatriz de Bobadilla, la reina Isabel, le dio alguna preocupación. Le debía decir, esta no va a ser como las demás, esta es muy guapa. Y entonces, en Canarias había pasado una cosa, al gobernador que había allí antes, anterior a Vera, que estaba, pues había habido una conspiración y se la habían cargado, cosa muy española. Y uno de ellos era Peraza el joven, que era el hijo del gobernador de la Gomera y entonces lo mandaron allá que lo jugaran y lo iban a colgar, pero entonces a Isabel se le ocurrió una cosa y dice, verás, dos pájaros de un tiro. O te casas con esta y te vas para la Gomera los dos, así, fuera de mi que Augusto Esposo o Plas. Y Peraza dijo, hombre, esto está fácil, Beatriz de Bobadilla y a la gobera, dos pájaros de un tiro. Ese era el abuelo de cabeza de vaca, el conquistador de Canarias, muy amigo de estos dos y que han entrado en la historia porque también Beatriz de Bobadilla es conocida en Canarias como la cazadora. Una sublevación porque su marido era un pájaro y tuvo un follón con una indígena, una princesa indígena, sublevación en la Gomera, ella se tuvo que encerrar en lo que es la torre de San Sebastián. Pidió en ayuda a Pedro de Vera, Pedro de Vera llegó, los derrotaron, la boadilla demostró que además de eso tenía cuajo y coraje, pero luego iniciaron una campaña de represión terrorífica y por eso le llaman la cazadora y no tiene muy buena fama a pesar de su belleza en la Gomera precisamente. Luego se casó con otro tipo que incluso tiene descendientes vivos con los Fernández de Lugo que fue el conquistador de Tenerife. Así que iban saliendo cosas en la novela, esta era una, ya sabía quién era el abuelo. El tío resultó también un personaje muy conocido, Pedro de Stopiñán, conquistador de Melilla. No es cabeza de vaca, está casado con una cabeza de vaca, con la tía de Álvaro. Y su abuelo además él era hijo de un hijo de Pedro de Vera que estaba casado con otra cabeza de vaca. O sea, las cabezas de vaca, no los cabezas de vaca, las cabezas de vaca entran en la vida del joven Álvaro porque al final se queda huérfano de padre y madre pero su tía que es la esposa de Pedro de Stopiñán, del conquistador de Melilla, y su abuela que es otra cabeza de vaca que se ha casado con su abuelo de terceras. Los árboles genealógicos para los escritores de novela histórica son un terror porque además como se casaban todo el rato mezclándose, te la lías y cualquier día parecerá que has casado a uno con su madre. Pero poco a poco se logra. Lo que les quiero decir es que el apellido cabeza de vaca prevalece en cabeza de vaca porque son su tía y su abuela quienes lo crían al quedarse huérfano y va a ser una constante en su vida. Son quienes lo educan. Pedro de Stopiñán además es su ídolo y es quien le va a poner en contacto con la casa de Medina Sidonia, el gran ducado de Medina Sidonia. Él, ya, de hecho, Pedro de Stopiñán estuvo a punto de, fue nombrado por los reyes para ser el jefe de todas las Indias, para ir a la Española, para sustituir ahí a Colón, antes que Obando, pero se murió cuando estaba preparando el viaje murió en Guadalupe repentinamente y no pudo ir. Esa de ir a las Indias en vez de su tío que había querido ir parece que está siempre presente en Cabeza de Vaca y en la familia, pero le va a costar mucho. Estudia y después, como tantos jóvenes de Hidalgos o de la pequeña nobleza, va a la guerra. Su primer destino guerrero es ni más ni menos que Italia, que las guerras de Italia donde está en la batalla de Novara que perdimos, pero la infantería española resiste muy bien y se carga al conde de Foa, al jefe del ejército francés. Hay una retirada, pero luego se contraataca y España se hace con toda la guerra del milanesado, en fin, las guerras de Italia. Y el destino de Álvar es Gaeta, el gran fuerte de Gaeta que es tomado por el gran capitán por Gonzalo Fernández de Córdoba. Estoy hablando del momento en que se está creando el cuerpo militar más glorioso de la historia de la infantería al mundo, la infantería española. Y que está demostrando su capacidad casi de invencible. Vamos a ver, es que desde esas batallas hasta Rocroi, no se crean que en Rocroi nos mataron a todos. Ahora lo que se ha descubierto es que ese cuadro no fue aplastado. Que dijeron, si volvemos a cargar, cada vez que cargamos aquí perdemos la... Así que mira, ya hemos ganado la batalla, a la que danos. Y Rocroi no es el final de la infantería española. Hay otras batallas, pero la sensación de invencibles se empieza a crear ahí. Y fíjense que años, ni siquiera en 1500, y la infantería española iba a estar siglos enteros dominando los campos de batalla de Europa contra todos, contra franceses, contra austriacos, contra todos, hasta contra los invencibles suecos. Ahí es donde se curtió un alférez llamado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que vuelve ya con la intención de ir a América. Pero antes se encuentra una cosa, la guerra de los comuneros. Y va con el joven vástago de la casa de Medellín de la ciudad cuyo servicio ha entrado por mediación de su tío y de su abuela. Porque Pedro Estopiñán era uno de los hombres de la casa Medina Sidonia. Él está en la toma de Tordesillas y está también en la derrota comunera de Villalar. De hecho, él ve decapitar a Padilla, Bravo y Maldonado. Fíjense en este tercer nombre, Maldonado, Salmantino, que aquel día lo decapitaron, aunque no iba a ir a ser el primero en decapitar, iba a ser su primo hermano, Pedro Maldonado. Pero Pedro Maldonado estaba casado con la sobrina del conde de Benavente, que era el jefe de las tropas realistas. Y, como decía Manuel Azaña en el libro suyo, para no descomponer la postal, pues decapitaron al primo, que eran dos jefes comuneros, a Francisco Maldonado. No tuvo mucha mejor suerte Pedro, estuvo un año en prisión y luego el rey Carlos, dijo algo que tiene sentido. Perdonó a todos los comuneros, excepto a los que eran de familia noble, porque entendió que entonces la traición había sido doble al ser ellos parte de la nobleza y, por tanto, que le debían en mayor medida esa lealtad a su rey. Total, que los dos Maldonado son decapitaos. Miren luego que hay uno de los capitanes que va con cabeza de vaca, se llama Alonso Castillo Maldonado y es uno de los descubrimientos del libro y es de Salamanca, de la pequeña nobleza y no quiere volver nunca a España. Eso para mí es verde con asa, suele ser cubo. Estoy convencido que ese uno de los capitanes que en todo el periplo en el que ya vamos a entrar y que acompaña a cabeza de vaca no era otro que un primo por parte de madre de los comuneros salmantinos Maldonado. Esto es muy cervantino, hay que ir adelante, atrás, pero mientras que ustedes no se aburran mucho y dicen oye, cállate, yo sigo. Bien, él quiere ir a América, pero no hay manera en la guerra de los comuneros y él vuelve a entrar al servicio a la casa sidenia y ahora nos vamos a reír porque la vez que estuvo más cerca de que llegara a la cárcel cárcel y que le cayera la inquisición encima al bueno de Álvar cabeza de vaca fue por hacer de alcahuete. Era uno de los duques, el tercero, el rey católico quería casar a la hija de su hijo el arzobispo de Zaragoza que en su vez había tenido hijos la quería casar con un medio de la sidonia y lo intentó con el segundo duque que era un chaval pero Telles de Girón se le adelantó le dijo no, ya está casada con un sobrino mío era mentira pero la casó inmediatamente que tenía 12 años se enfadó mucho y eran a Portugal los novios recién tal y se muere el duque bueno lo intenta de nuevo Fernando el católico y lo casa con el heredero que era un hermanastro el tercer duque pero el tercer duque tenía un problema no había manera de que vertebrara que no había manera humana y claro si no tenía un hijo la cosa no ¿qué se les ocurrió? ¿que cabeza de vaca? pues como había estado en Italia que ya se sabía era gente más distraída pues que se fueran a Sevilla con el pequeño de los Medina Sidonia Pedro que había algunas algunas señoritas de los prostíbulos mejores de toda Sevilla que eran muy muy buenas en el arte amatorio y a ver si calentando al duque luego lograba hacerlo con la duquesa y hacía lo únicamente que tenía que hacer en vez de dedicarse a orar todo el día y hacer jardines maravillosos que es el que los hizo y tal no hubo manera pero hombre como ya estaba pagado la cosa pues que hacía pues otros hermanos del duque dicen que a lo mejor Álvar pues ya oye si ya estaba pagado conclusión seguramente el tercer duque que era muy dado a la cosa de iglesia o lo cascó en el confesionario claro los curas de la época tenían el CNI mejor que había era el confesionario se sabía todo por eso tenían un poder increíble presuntamente era secreto de confesión sí pero algunos secretos imagínate lo que valían total que empezaron a decir uy este y casi le cae la cosa de Alcahuete encima hombre fue apoyado por los dos hermanos del duque y ¿qué hacían? pues pensaron que a lo mejor había que recurrir al rey ya a Carlos Carlos I y resolver aquello porque con este no se hacía carrera total y esto es histórico el tercer duque fue declarado y le arrebataron el ducado por mentecato e impotente adiós se le dejó unos tal que hiciera todos los jardines que quisiera muy bien tratado y pum y por fin casaron claro a Ana de Aragón con el hermano del duque y por fin ya hubo un niño y el cuento acabó bien es más el pequeño de los Medina Sidonia le dieron un título que luego le sonará lo hicieron conde de Olivares es el cabeza de linaje de los que van a ser luego el conde duque de Olivares pero Álvar quería irse a América incluso se casó encontrar personajes femeninos en la vida de Álvar me ha costado mucho se casa con una señora que descubría el nombre María Marmolejo que parece que era de ascendencia cristianos nuevos de ascendencia judía en resumen parece más bien un matrimonio de conveniencia de tú me das una pasta que tal y yo te doy linaje y luego tú te vas si quieres con los tuyos yo me quedo con los míos y me voy para América y el hombre pues tan feliz y contento logra a través de los Medina Sidonia de su tía y de su abuela de nuevo tener el cargo de segundo para que nos entendamos era el número dos de la expedición que lo cuenta en su libro de la expedición de 600 hombres que salen de Sanlúcar al mando de un tipo que se llama Pánfilo de Narváez que a quien se le ocurre irse con Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez era ese señor que mejor no le mentaras a Cortés porque claro estaba tuerto por eso recuerdan que cuando Cortés que era un pájaro divertidísimo él había llegado a la España había tenido sus cosas por allí siempre algún lío de faltas y Cortés son inherentes algún duelo se había ido a Cuba había pero bastante era uno de los hombres del gobernador Velázquez pero el del gobernador Velázquez era Pánfilo y finalmente empieza a hacer esa expedición para ir a la nueva España y cuando no se fía Velázquez dice uy te he nombrado pero te quito y cuando va a desnombrar ya Cortés había salido para allá a echarle un galgo y le echó un galgo mandó detrás de él a Pánfilo de Narváez para que lo detuviera con el triple de tropas Cortés ya estaba en Tenochtitlán aquella noche se volvió con unos cuartos asaltó el campamento de Narváez que era el triple le quebraron el ojo y las tropas se fueron con Cortés tenían vista las tropas así que a Pánfilo de Narváez hablarle de Cortés lo trató bien sin embargo Pánfilo de Narváez decía cosas maravillosas de Cortés y cuando los capitanes de Cortés decían ¿por qué? Setález no os metáis con Pánfilo de Narváez no hay nadie en el mundo que hable mejor de nosotros porque en el juicio decía que a él lo habían derrotado sí pero lo había derrotado alguien que era mejor que Aníbal y Julio César juntos que era Cortés para no ponerse mal y quedarte en el ridículo decía que claro había derrotado Cortés y unos capitanes a cuyo lado empalidecían todos los genios militares del mundo así que Cortés decía de Pánfilo no habléis mal se va con Pánfilo desde el primer momento la expedición es un desastre primero llegan a la española y el tío no arranca se queda un montón de gente allí finalmente logra con otro y finalmente llegan a Florida y ahí es donde ya cabeza de vaca empieza a emerger como el verdadero líder primero se opone a las decisiones que está tomando Pánfilo que son verdaderamente delirantes él también quiere imitar continuamente a Cortés cree encontrar un Tenochtitlán en medio de la inmensa floresta de la tierra Florida que sí es una tierra Florida hay una frase que en uno de los viajes con Miguel nosotros íbamos leyendo a veces los textos y hay un texto de Colón fascinante que dice vimos aquellas tierras que tenían esa temperancia esa suave temperancia y parecían todas como las huertas de Valencia en primavera hay que ver que bien escriben algunos de ellos pues esa yo recuerdo aquello cuando en el tercer viaje seguíamos al tercer viaje Colón creo que fue en el 98 años antes de estos al ir por el gorfo de Paría para llegar a cuando Colón tocó por primera tierra firme en Venezuela subimos el Orinoco de pronto a mí me parecieron también aquellas aquellas costas las huertas de Valencia en primavera y Colón creyó haber llegado al paraíso terrenal porque al echar los cubos en el golfo de Paría entre la boca de la sierpa y del dragón que también describe con la trinidad los tres picos de la trinidad que se divisan desde el barco al sacar agua es agua dulce él se da cuenta que tiene que ser un río poderosísimo el que tiene que venir del paraíso y los indios eran de otra manera y los describe porque es el Orinoco el que desemboca ahí y efectivamente hay todo todo ese golfo hay una parte que el agua del Orinoco es tan potente que coge esa agua dulce del mar se produce una especie de batalla entre las aguas del poderoso Orinoco y el mar bueno eso de las huertas de Valencia en primavera esa impresión que todos hemos tenido ese olor del Caribe yo creo que le golpeó cabeza de vaca y él empezó a ser alguien que no era el que había iniciado ese viaje porque aquí está la clave ellos entran por toda la tierra florida y lo primero que se van a encontrar es que allí no hay ni tetonostitlán ni leches cuatro cosas de maíz y unos flecheros terribles los seminolas las descripciones de cabeza de vaca ya son admirativas tiene una mirada ya diferente es justo aquí esto es florida suben hacia la palache vuelven a bajar ¿por qué? porque no encuentran nada ni para mantenerse porque es un desastre y encima Pánfilo le ha dicho a los barcos que cojan todo el golfo y vayan a buscar un sitio que se llama Panuco que un piloto idiota pero del que Pánfilo se fía mucho es que claro lo de Pánfilo viene de él y es por algo entonces que se vaya a buscar Panuco Panuco está al otro lado del golfo está al lado de Veracruz y los deja tirados y sin barcos y aquí en todo lo que es los Evergales Álvar poco a poco va cogiendo esas riendas porque encima Pánfilo de Nardade lo insulta cuando él le dice pero no hagas esto tenemos que tener los barcos para tenerlos digamos de posibilidad para oír más allá a otro no no poco a lo cortés como hizo yo voy a hacerlo la paliza es tremenda y entonces llegan donde ya se dan cuenta que no hay nada más y Cabeza de Vaca que se ha criticado eso Panfilo de Nardade le dice vete tú con los barcos al principio entonces Cabeza de Vaca dice no estás insultando a mi honor hay que entender también los códigos de conducta de esta gente para ellos pretender ahora al juzgar por qué iban a conquistar por qué iban en busca de la fama la riqueza el oro por qué esa conquista les parecía absolutamente legítima ética y moral porque era conquistar tierras para su rey y y para dios cristianos esa escala de valores la tenían ellos y para ellos eso era la mejor escala de valores ahora pretender que eso es malo es esa estupidez de juzgar a esos personajes con preceptos morales del siglo XXI y algunos de Mitú cabeza de vaca eso lo tenía muy asumido pero lo que empieza a diferenciar es esa mirada sobre sus enemigos primero admirativa los semínolas los describe maravillosamente bien con sus tatuajes le parecen gigantes entre las lagunas que flechan donde ponen el ojo ponen la flecha que les hacen mucho daño que él tiene que contraatacar a caballo que los pasos que hay de cada una de las lagunas son terribles finalmente se dan cuenta que tienen que salir de allí pero no tienen barcos ¿qué hacen? pues lo que hacen es lo único que pueden comerse los 22 caballos que les quedan y ir construyendo como buenamente pueden cinco barcas para intentar costeando llegar al maldito Panunco y eso es lo que intentan empiezan costeando con cinco barcas que cada una lleva unas 50 personas 49 48 esas cinco barcas van pasando las calamidades más enormes sed hambre van naufragando finalmente Panfilma de Narvailla carece de absoluta autoridad y en un momento determinado Álvarle dice gobernador ¿qué hacemos? y viene a decir que ya no gobierna allí nadie que salve el que pueda y que cada cual a su bola acaban naufragando en la isla de Mala ah una cosa el primero que cruza el Mississippi en la desembocadura es Cabeza de Vaca de hecho la potencia del Mississippi lo saca al mar y casi lo mata él ya los de su barca pero logra cruzar al otro lado y ya porque ellos la primera vez que llegaron fue a la bahía de Tampa pero luego logran llegar con las barcas hasta lo que es el actual Galveston la isla de Galveston que él le llama la isla de Malado y ahí va a empezar lo terrible las barcas van naufragando finalmente él va a descubrir ahí está el libro cómo han ido muriendo prácticamente los de todos pero él al principio sólo cree que está él con los cuarenta y tantos que van y es pasmosamente esto ya está al oeste del Mississippi pasmosamente quien le ayudan tecnológicamente parece cierto que son los IUCs a los que describe además ha descrito a los Semínolas ha descrito a los Crick describe a alguien como muy digno que bajaban que hablaban del búfalo y que les ayudan les dan llegan muy mal medio muertos se ayudan les dan pescado les dan carne se comportan con una gran dignidad finalmente ellos consiguen volver a poner la barca tal echan todo a la barca echan sus armas tal no sé qué la meten en el mar viene un golpe de mar y ya el naufragio es total y acaban todos menos los que se ahogan en la playa desnudos sin armas defensos absolutamente vuelven esos IUCs los llevan corriendo porque ya hacía mucho frío de lumbre en lumbre iban encendiendo lumbre los pudieron haber matado no los matan pero ahí empieza los IUCs ya se van hacia su territorio que se quedan en la isla de Malado y van muriendo ya prisioneros esclavos de los indios no de estos IUCs sino de los otros que había allí de tribus descendientes de Seminola los CRI que los maltratan no tienen armas y de pronto se enteran que hay otros blancos que es el capitán Castillo Maldonado y Dorantes y el famoso negro Estebanico en total aquella primera invernada puede haber unos cerca de 90 de los que al final solo quedan 14 16 y ahí empieza una odisea increíble van muriendo los van matando las otras barcas no van a tener mejor suerte aunque eso ellos no lo saben lo sabrán después y empieza a emerger el liderato de Cabeza de Vaca entre esas porque también Cabeza de Vaca en esa situación hace cosas inauditas apunta anota cuáles son las costumbres de esos indios si se casan fuera o dentro de la tribu cuáles son sus costumbres comportamientos aparece el primer indigenista pero al mismo tiempo ha aparecido ya el primer botánico señala cuáles son los árboles señala por ejemplo describe algo que le sorprende un marsupial las zarigüeyas porque bueno ha visto un marsupial no lo había visto nadie entonces él lo describe perfectamente se nota que hay una mirada de curiosidad de comprensión y de conocimiento increíble algunos los pone a parir porque son y empieza a tener fama de chamán aunque también se convierte en buhonero y hace dibujitos en las piedras o en las conchas o tal y va de tribu a tribu y así tiene una mayor libertad y sobre todo empieza a hablar él dice que conocía siete lenguas y luego sobre todo una la lengua de los signos con la que él se va entendiendo pasan años y las hambrunas son terribles de lo que más se habla las dos palabras que más se repiten en todo naufragios una es y que significa hasta qué punto Dios era la medida de las cosas aunque este era un hombre ya con un toque renacentista no se olvide había estado en Italia pero la palabra que más se pronuncia es Dios continuamente petición de ayuda ¿qué hace? pues él sabe algo de hierbas que le han enseñado también los indios y algo de curar heridas porque ha sido un soldado y además debe ser muy impactante eso de rezar en latín pues rezaba llevaba las manos al cielo y le rezaba al Padre Nuestro en latín oye y se curaba muchísimo el efecto placebo sabe que tiene una potencia seria conclusión él poco a poco va cimentando una fama de curar y un día deciden huir saben que al final los acaban matando porque están matando a todos pues son muy mudables y porque tienen que encontrar a sus compatriotas a los otros cristianos y cogen el camino del oeste porque Álvar se va a convertir en el primer hombre que cruza desde esas costas atlánticas de Florida al Pacífico caminando por todo ese sur que ven aquí lo ven toda la ruta va a volver a bajar acosteado por aquí va a ir cruzando territorios de Comanches de Sius luego de Apaches luego de Traumaras de Indios Pueblo hasta llegar al Pacífico por la zona Huichol para allá ahora ahora lo tenemos por aquí empieza a salir de las florestas huye aprovechando que iban a las tunas porque la otra palabra que sale es hambre pasan hambre 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 cuando tienes hambre no puedes pensar en otra cosa y el momento bueno era las tunas las tunas son los higos chumbos iban y se comían todo hasta las las hojas de nopal que pinchan tal le quitas el pincho y lo asas y te las comes y cuando hay cuando hay pues huyos chumbos cuando es la época de las tunas pues con esas primero hasta se hace líquido y está buenísimo y muy rico y además te puedes pillar un pedete curioso con con el zumo de de eso y y era su pues aprovechando una de estas huyen salen zumbando y ahí va a pasar una cosa que ya le va a dar una fama inaudita él logra extraerle una flecha al hijo de a mi juicio un jefe siux que le ha entrado y la tiene atrás en un homoplato es dificilísimo él cuenta lo cuenta perfectamente como le extrae la flecha y lo salva eso junto con una indudable carisma y capacidad de liderazgo va a convertirlo ya en el gran chamán lo va a convertir en el hombre enviado de algún cielo que va con otros tres porque los que van son el capitán Dorantes el capitán Castillo Maldonado que es desde el primer momento su gran amigo y el primer africano que va a Norteamérica que es Estebanico el negro que era un esclavo de Dorantes que luego pues se emancipa van a iniciar todo ese camino y aparece una cosa cuando una tribu llevaba a Cabeza de Vaca y a los suyos iba rodeada por toda esa tribu caminando siempre hacia el oeste ellos buscaban se encuentran con los íos cerca de Río Grande conviven con los Comanches posiblemente un año también cruzando el Río Grande ya tiene una fama increíble y va a llegar finalmente a la zona de los indios pueblos que para él dicen no el camino de las vacas no que era una vaca ven ustedes este bicho eso es un búfalo este dibujo es de 1555 ¿a qué le sonaron a Cabeza de Vaca? pues le sonó a lo que él llamó vacas corcobadas es como él llama a los búfalos y tenían buena carne y se me sonaban a las moriscas andaluzas pero tenían mejor carne que ellas lo discuten ahora cuando lo he hecho dicen no no que donde va a parar bueno cuando no debían de haber comido carne ni se sabe el tiempo desde luego les supo el búfalo a gloria bendita y este es la primera dibujo que hay de un búfalo en realidad los castellanos le llamaron luego cíbolos y por eso el mito de las siete ciudades de Cíbola porque en ese periplo llega a los indios pueblos cruzando por el territorio apache de los apaches Lipán va a llegar al territorio de los indios pueblos ¿por qué pueblos? porque ya tienen casas de asiento porque ya tienen grandes cultivos porque incluso en Paquimé casas grandes va a haber calzadas y acequias y una organización y a él que sale porque ese viaje dura nueve años nueve larguísimos y terribles años y él empieza si ha tenido una mirada de curiosidad de comprensión sobre muchas tribus con los pueblos ya la tiene de enorme cercanía por ejemplo dice si se les tratara como se debiera serían los mejores súbitos de su majestad y los mejores cristianos que tuviera Dios porque están muy bien organizados y dice y no he visto en todas las indias ser tratadas más honestamente sus mujeres que aquí porque de la misma manera que cabeza a vaca a veces los pone a parir y dice cosas duras por ejemplo dice nadie hay que trate mejor a sus hijos o sea continuamente es una mirada no de superioridad sobre ti absoluta no no una mirada crítica pero también reflexiva a veces admirada por ejemplo les admira su capacidad de combate como son y se mueven casi son los primeros indios que luego es que es el oeste es que esto es el oeste el primer tipo que hizo un viaje hacia el oeste él solo quería ir hacia el oeste él decía hacia el oeste por el camino del maíz no por el camino de las vacas que era lo que decían los hijos que se subiera llega a Paquimé y tiran por Sierra Tarahumara a un territorio que me fascina Estado porque esto lo he hecho quiero decir que muchas de estas cosas me traen recuerdos de haber caminado de llegar a Paquimé a la que vieron luego otros cristianos unos 40 o 50 años después ya bastante destruida pero todavía tenía aires de ciudad pero el relato de cabeza de vaca de ciudades de asiento y calzadas hizo que ahí se creyera que había y es todo el mito a lo que va a ir a buscar Vázquez Coronado por eso se va a llegar al Gran Cañón del Colorado va a haber expediciones para arriba en una de las primeras va el negro Estebanico que teóricamente muere allí yo creo que se quedó porque en esto de las mujeres parece que se le daban bien y dice que lo habían matado los indios porque se había aleado con yo creo que Estebanico dijo oye yo otra vez volverme a la Nueva España soy negro con estos vivo divinamente y yo digo porque su cuerpo no apareció decir que me habéis matado y yo me quedo es una opinión que uno tiene que a lo mejor es absolutamente mentira pero también esto es una novela pero eso va a ser después siguen bajando y finalmente encuentran en territorio huichol o sea bajan por esa Sierra Tarahumara que es donde están los pies ligeros los rarámuris San Ignacio de Arareco el lago Arareco la cascada de Basaseachi un territorio de Sierra Madre en alto de unos 2000 metros que hace frío pero que de pronto llegas a un sitio que nombre más hermoso Divisadero que es lo que baja por la barranca del cobre que cuando la luz del atardecer pega brilla como el cobre por ahí se baja y en nada subían los colibrís salivar justo a lo alto del desfiladero de Divisadero que es Divisas efectivamente todo me encanta la palabra por zona de Cril los rarámuris son los pies ligeros son estos que corren y corren y corren detrás de una bola mencino por los montes con antorchas son unas carreras que siguen manteniendo y habrán oído hablar del peyote y del tesguino cura Tarahumara que nos recibió y yo nos antiguamos muchas veces era el día que se bautizaba todos los indios nacidos todos los indios nacidos en el año y había que se antiguarse cada vez que te se antiguabas le dabas un trago al tesguino y allí los indios Tarahumaras el cura Tarahumara los chamanes Tarahumaras la expedición mayor de tal nos antiguamos bastantes veces con un resultado bastante descriptible al día siguiente no le di al peyote era solo para los chamanes muy de muy alto rango y yo no lo tenía creo que cabeza de vaca sí porque en algunas de sus cosas tiene como delirios que él plasma como realidades y entonces da la impresión o vienen unas que está muy débil y delira pero por enfermedad estuvo a punto de morir muchísimas veces o vienen otra a lo mejor por alguna sustancia alucinógena y esta puede ser una bajan por divisadero que se va bajando desde un clima frío tal de pronto bajas hacia el trópico a la zona de los huicholes una gente maravillosa siguen siendo unos pintores geniales les encanta pintar y tienen otra anécdota genial su diosa era Aramara cuando llegan los cristianos se hacen cristianos pero hoy siguen ahí es la vez donde yo he visto emocionarse todos los viajes más que en ningún sitio a Miguel de la Cuadra llegamos a San Blas de las Californias que se llamaba ahora San Blas de Nayarit ahí estaba la comandancia de Marina de Carlos III el comandante de Marina entonces era un señor que se llamaba José María Bodega y Cuadra y era un antepasado de Miguel yo vi que se inclinaba y cogía del suelo un trozo de un roto de un ladrillo se lo metía al bolsillo jamás hacía eso y él me contó que era su antepasado que era el que había descubierto Vancouver que la calle mayor de Vancouver se llama Cuadra Street por él que había parado a los rusos en Nurka al imperio zarista bajaban los españoles los paramos en Alaska no les dejamos avanzar son historias del pacífico que apenas se conocen es cuando intentamos encontrar el paso del noroeste de la misma manera que Colón fíjense que en un viaje en el cuarto viaje de Colón que también hicimos que es el que describe su hijo Hernando de Colón Colón busca el paso desde el Atlántico al Pacífico y donde lo busca en Panamá y por donde por donde va ahora el canal es más Colón llega y lean su cuarto viaje al sitio que está más próximo al Pacífico y los indios le dicen que a nueve jornadas está otro gran mar al otro lado y Colón no va porque Colón es un marino y él lo que busca es un paso por mar por ahí es por donde va a ir después vas con Núñez de Balboa con la ayuda de la princesa Anayansi y va a encontrar el mar del sur pues lo mismo también se intentó por el norte el paso del noroeste se buscó por el estrecho de Juan de Foca que como ven no tiene precisamente un nombre inglés y esos eran nuestros marcos y nuestras enormes expediciones que llegaron a Australia que llegaron a Nueva Zelanda que llegaron a las marquesas ¿por qué se llaman así no las marquesas? por la marquesa Isabel de Barreto que muerto su marido en la expedición fue ella la que dirigió la expedición claro que de vez en cuando había mujeres y algunas de enorme carácter valentía y cultura que también las había vuelvo ahí vi emocionarse a Miguel y les llevábamos las rutas de la ruta que se llevaban cosas muy raras yo recuerdo una vez que por todo Panamá estuvimos cargando sobre todo su sobrino Telmo Aldad una estatua de Fraitomar de Berlanga que pesaba la de Dios es Cristo estuvo a punto de acabar en el río Chagres tres veces en el canal de Palabá otras dos y decía Telmo estoy de fraipachi bueno pues sí pero la llevábamos y acuñábamos monedas y cosas de esas y ahí había se llevó una virgen de Atocha porque era la patrona de San Blar de las Californias y había una historia genial la virgen de Atocha la querían mucho pero había habido un problema con la diosa Aramara que era la diosa del amor de los huicholes y entonces otros frailes llevaron una vez a la virgen de Fátima y estos no eran de los del terreno y dijeron que la virgen de Fátima era más poderosa que la diosa Aramara y hubo un tormentón del diablo y cayó un rayo que le fue a romper la crisma a la virgen de Fátima con lo cual los indios huicholes dijeron veis la nuestra esa Aramara es muy maja si no hay ningún problema porque no había problema se casaban por el rito católico y luego la pareja cogía una curiara y se iba a una islita que hay enfrente a hablar de las Californias y se ponían allí y le rezaban a su diosa Aramara y aquí paz y después gloria si de verdad con una cierta comprensión al fin y al cabo que lo mismo da pues así tenían dos protecciones la de la virgen de Atocha y la de la diosa Aramara siempre valen dos más que uno ya está yo eso no he tenido no he visto ahí yo demasiado problema si se tiene una cierta ¿cómo se llama ahora? empatía es una palabra que ahora se ha puesto de moda bueno ahí en territorio huichol ya empiezan a ver que los pájaros que buscan están que ahí están sus compatriotas que ahí están los cristianos de pronto aparece Castillo corriendo desesperado porque ha encontrado que un indio llevaba al cuello una hebilla de acero de un cinturón y eso solo lo podía haber conseguido y ya le cuenta que habían ido a caballo que tal y él ya va a la busca de los españoles y los encuentra y ahí se crea el primer gran problema a Álvar y a los suyos lo siguen cientos de personas incluso hasta miles de indios que lo consideran un mito un gran chamán pero él se da cuenta que los cristianos están haciendo allí auténticas barbaridades porque hay un malo en esta película el malo se llama Nuño Beltrán de Guzmán y encima es de Guadalajara como yo este señor que fue el fundador de Guadalajara de México alguno le he tenido que decir de esos que te llaman Gachupín y se llevaron el oro y tal y que es un señor que es más blanco que yo y que se llama no sé qué y no sé cuántas y Álvarez de las Asturias y no sé qué en todo caso sería su abuelo de usted porque el mío se quedó en Guadalajara de allí eso es algo porque quien normalmente te pone a parir en Iberoamérica no es en la población indígena no es el más Gachupín de todos los Gachupines es el que es un criollo puro como el nuevo presidente que tienen que su abuelo era guardia civil en Cantabria hace tres días y ahora anda echándote la culpa de todas las maldades que en el mundo han sido y si México es algo Iván país al que adoro y sobre todo mestizo a no ser que quieran recuperar la civilización que ellos mismos combatieron y se cargaron porque Cortés iba con tres no ha habido civilización por llamarle de alguna manera un imperio más terrorífico y cruel que el imperio mesica luego llamado azteca que tenía aplastado absolutamente a toda la Mesoamérica y lo que hace Cortés es sublevar precisamente a todas las tribus o juzgadas entre ellas a los trasaltecas luego espero que que traiga uno de sus últimos cuadros Ferrer del Mau que es precisamente esa entrada en Tenochtitlán y lo verán este Núñez Beltrán de Guzmán enfrentado muy enfrentado con Cortés se convierte en lo que es la cara mala de lo hispano allí si Álvar Cabeza de Vaca me parece uno de los mejores si no el mejor de los hombres que España envió allí y mira que los hubo buenos Beltrán de Guzmán es uno de los peores vamos a ver cuáles eran las leyes de Indias voy acabando la ley de Indias donde nos y eso es lo que nos diferencia porque España no es un imperio colonial lo que España intenta es un imperio a la romana lo decía Emilio es la traslación de España allá el querer hacer una nueva España y eso es lo que va haciendo y por eso el comportamiento es absolutamente diferente y las primeras universidades son españolas pero vamos no han puesto ni una piedra ninguna en territorio inglés y el planteamiento con respecto a los indígenas es totalmente diferente y aquí hay un personaje fabuloso que es la reina Isabel si hay alguien determinante adelantado a su tiempo es la reina Isabel que acaba según la conoces más más te fascina en el segundo viaje de Colón este vuelve con indios cautivos es el momento en que pierde la gracia de la reina porque según dice Isabel mis súbditos no pueden ser esclavos le obliga a devolverlos y dice que sus súbditos no pueden bajo ningún concepto ser cautivados ni esclavizados porque son súbditos de la corona eso va a ser determinante y las leyes esas están ahí lo que contaba Juan Luis de esa discusión en Burgos acaba saldándose es una batalla entre los grandes defensores de los indios como Fray Bartolomé de las Casas claro que había sido antes en Comendero pero había visto algunas atroces matanzas y desde luego fue exageradamente en ocasiones y en otras contando la verdad porque ¿qué sucedía? las leyes de la corona eran cada vez más claras y ya están por escrito y después de Burgos por escrito pero echa la ley echa la trampa si combatías con los indios porque eran indios rebeldes eran indios alzados por tanto en los súbditos de la corona y por tanto se les podía esclavizar ¿qué hacía Nuño Beltrán de Guzmán? todos los indios eran alzados por tanto a ponerles el hierro a todos y todos esclavizados y eso es lo que hicieron otros conquistadores y por eso la corona mandaba sus comisarios en las expediciones ¿quiénes eran sus comisarios? los frailes los jerónimos en muchas ocasiones los dominicos que eran los que predicaban contra estos conquistadores que tal y ahí estaba siempre la tensión entre el intento de unos de que las leyes de la corona se mantuvieran intento de los otros de sacar el mejor partido y la mejor riqueza en cuanto podían a eso ahí hubo gente muy importante fray Bartolomé sin duda un señor que antes de la llegada de los de fue obando no después de la ida del hijo de Colón de lo que fue porque en la española van cambiando Colón después obando bueno Bobadilla de ingrato de ingrato nombre porque es el que manda Colón encadenado pero que ven Colón se venga bueno no sin querer cuando Colón va en un viaje miren que miren que marino llega con una flota le tienen prohibido entrar a la española ha perdido en gran parte el favor de los reyes pero él pide entrar a puerto porque dice que viene un huracán terrorífico se ríen de él en la española en el actual Santo Domingo y toda una flota al mando de Bobadilla que era el que lo había encadenado sale al mar él dice no salgáis no salgáis él aunque no lo dejan entrar en el puerto de Ozama pone sus barcos a cubierto desventados aguanta ese huracán que hunde de los 39 29 de los barcos se salva el primero que es el más ligero que ha logrado pasar la zona y todos los otros perecen Colón sabía de mar un montón otras cosas las tenía y no buenas lo mismo que desde aquí desde la Florida él ya barrunta que hay unos alisios la corriente del Golfo o eso de saber por dónde estaba el paso mar cercano de un mar a otro en Panamá es un genio la llegada de cabeza de vaca el contacto es traumático casi estalla todo casi en un momento determinado estaba a punto de estallar un conflicto tremendo entre esos conquistadores españoles un capitán de de Peltrán de Guzmán y los indios él lo para y se logra una cosa aparece ya un alcaide o Melchor que se da cuenta en fin que su jefe el de Guadalajara es un picharraco pero que cuidado que la corona lo está acercando entre un obispo que habían conocido cabeza de vaca y que había estado previo a la llegada de por fortuna otro de Guadalajara pero este el bueno que se llama Antonio de Mendoza primer virrey de la nueva España hijo del gran tendilla Íñigo López de Mendoza el que tomó la alhambra de Granada el que aunque aparece en el cuadro de la toma de Granada al lado de los reyes es el único que no estaba porque se sabe históricamente que cuando se entrega la entrega de las llaves de Guadil el gran tendilla conde de tendilla de un pueblo de Guadalajara está arriba en la alhambra poniendo la enseña de Castilla este hombre es el que salva la alhambra es el que no consiente que la alhambra sea tocada y con el favor de la emperatriz la guapísima Isabel de Portugal y del propio Carlos V cuando se quiere hacer algo dice hombre pues no rompáis la alhambra hacerlo aquí y hacer el palacio renacentista y tal pero la alhambra no se toca y eso se debe al gran tendilla aquella emperatriz vio a un niño chico que andaba por las zonas de la alhambra y que vestía como un morisco y que hablaba árabe que fue luego un gran embajador y un gran diplomático y que se llamó Antonio de Mendoza y que fue el que salvó la nueva España de los desmanes de gente como Nuño Beltrán de Guzmán él Bartolomé de las Casas este obispo que ya os digo fue primero presidente de la audiencia en la española y luego lo había sido en México justo hasta la llegada del virrey pero estaba allí no se había vuelto porque estaba enfermo son los que van a procesar a Nuño Beltrán de Guzmán las leyes de la corona le van a caer encima cuando él va a la capital de México para encontrarse con el virrey y dicen con esto el paisanaje a lo mejor me libro pero también está el marqués el marqués de los naufragios no es otro que Hernán Cortés al que han nombrado marqués del valle de Oaxaca y cuenta Cabeza de Vaca en esa cosa tan sucinta que el día 25 de julio fíjense porque poco el día 25 de julio es cuando llegan a Ciudad de México lo recibe el virrey Mendoza el visorrey le llama y el marqués los tratan muy bien y hacen gran fiesta y corren toros o sea se nota que hay una gran corriente de simpatía y en esa corriente de simpatía está bien claro que lo que ha escrito Cabeza de Vaca sobre lo que le ha sucedido en el choque dice es que de pronto me encuentro a mis compatriotas y parecía que yo era el prisionero que me llevaban como si fuera un prisionero y como tal lo tratan fíjense lo que les pasa no saben dormir en la cama no ha dormido en una cama en 10 años y cuando le dan una cama duerme en el suelo porque si no no se puede dormir y las ropas no las sabe llevar tienden todo un periodo de adaptación fueron 9 años se le dio por supuesto por muerto se salvan 4 él va a querer volver se encuentra con Cortés y hay otra cosa también fascinante cuando se encuentra con Cortés que los invita quien está esto siempre pasa un momento perdónme a mi favor llama Augusto que debe estar por aquí y entonces él le le ha dicho para salvar a sus indios se le ha ocurrido cabeza de vaca una cosa muy astuta le dice a don Melchor al alcaide que se da cuenta que es de su cuerda y que quiere preservar las lias de la corona para que no puedan decir que sean indios alzaos decirle a los caciques que pongan en la puerta de los pueblos una cruz si se bautiza alguno mejor pero si hay una cruz en la puerta del poblado no puede entrar la caballería castellana diciendo que ese poblado está alzao ese es el primer truco para intentar salvar a los indios que llevaba con él en conclusión ese conquistador prisionero esclavo chamán gran chamán hombre espíritu se va a convertir en el primer gran indigenista y en el primer gran defensor de los indios esa es la peripecia de un personaje que a mí me fascinó de una manera absoluta y me sigue fascinando como tantos otros porque cada vez que uno va a Santo Domingo les aconsejo miren la primera calle de las damas se llama así porque va desde donde está el palacio de los Colón al lado de fuerte Ozama que lo tuvimos que hacer después de un ataque del hijo de perra de Drake que de valiente no tenía nada Drake atacaba a las poblaciones civiles en defensas en época de paz es que maldita sea la gracia de los piratas o sea unos asesinos terroríficos que atacaban poblaciones indefensas y civiles cobardes hasta la saciedad convertidos en los héroes cuando lo que eran era eso asesinos de población civil que atacaban en época de paz eso era Drake y por cierto estoy encantado de lo que le pasó porque también estuve él había atacado ahí en Panamá en la zona de Nombre de Dios y Portobelo que él había visto Colón pero se había fortificado él en una expedición logró volver con un barco y un solo barco cargado de tesoros pues se hizo inmensamente rico luego Drake fracasó en la contraarmada la que atacó Coruña y Cádiz donde le dimos de hostias y finalmente y esto no se sabe hizo una última expedición con quien fue su maestro otro pirata otro canalia llamado Hopkins e intentaron atacar las costas o sea las colonias españolas lo intentaron primero en Puerto Rico bueno primero intentaron hicieron una intentona en Tenerife y salieron corriendo y les hundieron un barco la segunda la intentaron delante del morro de Puerto Rico pero dejaron la nave a la no capitana garreando o sea anclada pero garreó el ancla se fue acercando hacia la costa y un artillero español logró meter por lo que era la luz de lo que es el puente donde estaban reunidos todos los capitanes ingleses la no capitana tuvo una puntería increíble logró meter una bala de cañón por ahí y se cargó a Hopkins según los españoles algo le pasó a Drake que tuvieron que salir de allí por pies y llegaron delante del fuerte de San Fernandito ya el segundo intento de Drake ya estaba fortificado por Tobelo y nombre de Dios bueno nombre de Dios lo habían dejado por imposible porque además había tiburones por todos los lados y fatal se habían ido a Portobelo y ahí está ahí murió Drake no sabemos bien de qué según los ingleses de Escorbuto yo creo que a lo mejor fue la la bala de cañón de aquel de aquel artillero pero hay algo mejor ustedes habrán oído hablar mucho de Drake pues hay una gran un gran poema épico de uno de los grandes de la literatura mundial llamado Lope de Vega que se llama La dragontea y uno de sus versos uno de sus mejores versos es este está dedicado a Drake roerán tus huesos los peces mudos hijo de puta dedicado a Drake cuyo ataúd de plomo está allí al lado del fuerte de San Fernandito si hubiera sido de oro si hubiera buscado con más impetu siento de plomo que allí se quede él y los huesos del y de puta Drake aquella expedición acabó muy mal para los ingleses por eso no lo contamos cuando yo voy a Santo Domingo y acabo ya siempre tengo la fascinación de una cosa de ese momento que me parece verdaderamente deslumbrante se lo contará esta tarde Eva cada barco que volvía a Sevilla cambiaba el mundo es que el día que vuelve Colón el mundo de pronto es el doble de grande y más pero es que el siguiente barco que que llega a nada resulta que dicen que es que al otro lado hay un mar inmenso que es el Pacífico pero es que vuelve otro barco y no quien vuelve es un tipo con 17 más que se llama Juan Sebastián el Cano y dice que le han dado la vuelta que de donde salieron están dándole la vuelta al mundo imagínense lo que eso significaba pero ustedes váyanse pues eso por ahí la calle de las damas saben por qué se llama porque fue la primera calle empedrada de todo el nuevo mundo se empedró con el lastre de piedras llevadas de España como lastre de los barcos y con esas piedras está empedrada la calle de las damas y allí se batía el capitán de la virgen Alonso de Ojeda que dicen que se batió mil veces el conquense y que ni lo tocaron un hombre que flechado en la zona de Panamá por una flecha envenenada no tuvo otra que hacer poner al rojo dos planchas de plomo y aplicársela a los dos lados del muslo para sobrevivir Alonso de Ojeda el hombre que se casó con una de las primeras grandes la primera Miss Universo de Venezuela tenía que ser se casó con ella y vino a la corte y deslumbró a la corte vestida la castellana y le salvó la vida Ojeda un día en unos manglares cuando él huyó una vez más perseguido por españoles que iba además y cuando su amor y su marido se casó y tuvo tres hijos murió en Santo Domingo a los tres días ella apareció muerta abrazada a la tumba de Alonso de Ojeda en lo que es ahora el convento de San Francisco y hay una estatua que espero que no destruyan el Maracaibo donde refleja eso porque de la misma manera que una de las primeras leyes de la corona es no esclavizar a los hijos es tan importante o más que en el momento ya en 1500 la propia reina Isabel aconseja vivamente que los españoles se casen con indígenas y también los indígenas con españolas y eso se practica o con los santos sacramentos o sin ellos la prueba es que del río grande hacia abajo es mestizaje y hay indígenas del río grande hacia arriba desde donde llega lo que es el imperio hispano los que nos acusan de genocidas son los que no han dejado un indio vivo o sea es que la línea es perfectamente trazada y algunas de las repúblicas que exterminaron a sus indios como Argentina y Chile cuando los exterminan es cuando ya es la independencia cuando se exterminan a los tehuelches en Argentina y a los mapuches son las repúblicas de Argentina y de Chile y son las guerras de los de los gauchos y del y ya no se combate con rodela y espada y algún arcabuz no lleva almetralletas ametralladoras de aquellas y rifles y por qué se creen que los indios apaches los últimos resistentes y su gran jefe como se llamaba Jerónimo porque era un indio cristiano porque era un indio que había sido protegido por los españoles por Fray Junípero y cuando vean el séptimo de caballería sepan que antes del séptimo de caballería y no precisamente para exterminarlos España construyó la línea de presidios presidio eran los fuertes presidio significa guarnición fija en un sitio que por todo lo que es el actual sur de Estados Unidos protegía lo que era el territorio hispano hecho por los maravillosos dragones de cuera la mejor caballería que fue allí y la primera batalla contra la nación Comanche muy bien relatada por cierto por un compañero nuestro de profesión y de este grupo Jesús Maeso en su libro Comanche es que esa primera gran guerra contra los Comanches la libró pero de verdad en protección de los apaches Lipán la libró los dragones de cuera al frente del coronel Anza que después de muchas batallas contra unos indios que ya habían conseguido caballos porque Álvar cuando vuelve a España hay un señor que le invita a que vaya a otra expedición a la tierra florida que se llama Hernando de Soto Hernando de Soto fue aquel que le puso el caballo Atahualpa en los baños del Inca justo encima de Cajamarca donde Atahualpa acababa de recibir la noticia de que su ejército Quisquis y Rumiñagüi sus grandes generales habían aplastado a su hermano Huáscar y él era ya el Inca de todo el Tahuantisuyu es que Atahualpa era quiteño estaba allí ese Hernando de Soto que había vuelto con todo el oro del Perú le dice a Cabeza de Vaca que vaya con él y ese es el que encuentra el río Mississippi de hecho lo entierran dentro del Mississippi su caballo que no estaba castrado es el que se suelta y ese caballo pasa por ser el padre de todos los caballos americanos hombre luego los que se dejó va que coronado y eso pues tal también ayudarían esos indios ya tenían caballos y esa caballería Comanche es la que ataca y se enfrenta a los dragones de cuera sabemos como se llamaba su jefe cuerno verde porque tenía unos cuernos de búfalo como testud sabemos donde fue derrotado y muerto porque el coronel Anza que fue quien lo derrotó y la caballería a los dragones de cuera el testud se lo manda al rey Carlos III fíjense ya de que estoy hablando es que el imperio fue muy fuerte y hasta bastante reciente le da el testud se lo manda a Carlos III y Carlos III lo envía al Vaticano como ofrenda y el testud de cuerno verde está en el Museo Vaticano es una buena novela lo ha escrito Jesús Maestro todo es fascinante pero si hay algo todavía más fascinante imagínense en esa primera española donde hemos llevado ya la caña porque de aquí nos trajimos ya allí todo el tomate los pimientos las patatas el bair sí pero llevamos una cosa esto ellos no lo saben y les fastidia llevamos la caña de azúcar la llevamos desde Canarias la habíamos aclimatado en Canarias y la llevamos para allá el ron es nuestro y esto se lo llevan a mil diablos a un dominicano a un venezolano pero es verdad pues en esos bares imagínense un bar y hay una excelente idea para una novela pero ya la hizo Vázquez Figueroa imagínense que un día en esa taberna bebiendo podía estar un viejo almirante ya medio ciego su hijo Hernando Colón podía estar Hernán Cortés que allí estuvo y de donde tuvo que salir por piernas como casi siempre porque hay que ver lo bien que se le daban las mujeres a Hernán luego pájaro ahí estaba un tipo que era familia suya Pizarro era familia suya Pizarro era un rodelero era un hijo bastardo y había estado pues como Álvar de la infantería italiana Álvar como un hidalgo pero él había Pizarro era muy viejo cuando fue a América Pizarro tenía cerca de 60 en Cajamarca pero ahí estaba Vasco Núñez de Balboa en esa misma taberna podían estar todos y podía estar Alonso de Ojeda y podía estar Nicueso podían estar todos bebiendo vino en una misma taberna en un sitio donde se estaba ya empezando a construir la primera catedral del Nuevo Mundo la catedral de la de la actual Santo Domingo donde si van hagan una cosa salen del fuerte de Ozama van a ver el palacio de los Colón siguen la calle de las damas llegan a lo que es el barrio viejo cruzan delante de la catedral y si esta charla les ha gustado a la izquierda de todo está lo que es la calle del conde y seguro que sigue ese bar allí se sientan a la calle de la tarde hay un gran psicomoro se sientan allí y piden a mi salud un servicio de rol barcelo imperial y ese trago dicen por Chani que yo estoy seguro que si voy brindaré y pienso hay sitios donde uno sabe que va a volver y yo brindaré también por ustedes muchas gracias aplausos 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 este es cabeza de vaca aquí viene su firma este es un chamán y parece blanco y era como él debía vestir es un este entonces no es cabeza de vaca pero pero si lo utilizamos en la ruta que sale para que en algún momento determinado se hiciera una idea porque el camino pues como un indio muchas veces desnudo o como mucho un taparrabos acaba de llegar Augusto Ferrer Dalmau y es que mi novela tiene además bueno por supuesto les aconsejo obviamente que se la compren pero pero además tiene una cosa tiene una cosa tiene que comprársela en papel es que la portada me la ha hecho ese señor que se ha sentado ahí que para mí es el mejor pintor histórico de España pero con larga diferencia esta tarde tendremos el placer de estar con él y él ha imaginado cabeza de vaca como yo lo he visto yo creo que que nunca ha habido una traslación más y ahora que lo pienso de vez en cuando mi novela de cabeza de vaca es como si el tipo se pareciera un poco a Miguel de la Cuadra Salcedo bueno el día va a ser muy intenso la mañana muy intensa y antes de hacer una pausa sí que hay tiempo para una sola pregunta ¿qué hora es? la once y cuarto madre mía una pregunta para Chavo o si son cuatro yo contesto muy rápido venga, muy bien a ver, usted hola muchas gracias por la exposición sobre la pasión que tiene usted la pregunta que tenemos un poco de tiempo cuando le mandaron como segundo de pánfilo ¿a qué misión iba exactamente y por qué fue el empeño de ir hacia el oeste? la misión que tenían era conquistar la tierra florida llegar a Palatxe a la zona allí pensando que había casi una civilización como la que podía haber en el mundo mexica y claro se metieron en todos los everguéis la idea era conquistar la tierra florida y poblarla no solo conquistarla la clave de esas expediciones la clave de esas expediciones que iban mujeres y carpinteros y labradores para poblar la idea de España siempre era poblar esa es la misión que fracasa me decía que hacia el oeste él sabía que al oeste estaban los suyos ya donde había llegado que era aquí él buscaba hacia el oeste porque él sabía que en este otro mar en el Pacífico iba a dar con los españoles su objetivo de ir siempre hacia el oeste era para volver a topar con los españoles a los que se hubiera tirado hacia abajo se hubiera encontrado en esta parte del Golfo de México pero al tirar por tierra firme acaba encontrando teniendo que bajar aquí aproximadamente en lo que es ahora Culiacán otra pues no lo sé lo único vamos si me permite España España el único repito el único por tercera vez el único imperio que ha creado creó una réplica de sí moderno una réplica de sí mismo en el nuevo mundo una cosa por ejemplo el urbanismo las catedrales yo soy de Jaén la catedral de Jaén es el modelo de catedral y de iglesia mayor que se construye en América la llevada de la imprenta se inventan los franciscanos y los jesuitas el concepto de inculturación es decir no de arrasar una cultura sino de integrar la cultura española con la cultura de ellos aprenden el guaraní van a traducir al guaraní el evangelio llevan allí los que conocemos como los luthiers talleres de luthiers que fabrican instrumentos musicales y obviamente la universidad era un centro de creación del saber las primeras en el siglo XVI se crean las primeras catedras de indios hechas exclusivamente para la población india y eran mestizos y criollos quienes las dirigían es decir la labor que hace España fundando alrededor de 30 universidades a lo largo de la edad moderna es única en el mundo en el imperio británico no se fundó ni una sola 1550 51 fíjate o sea en la época de Cabeza de Vaca él vuelve o sea vuelve a conectar con los españoles en el 36 vuelve de nuevo a América en un segundo viaje Cabeza de Vaca fue el descubridor de las cataratas de Iguazú porque fue como adelantado del Mar de la Plata en ese caso va con sus dos primos los hijos de Stopiñán y Cabeza de Vaca y curiosamente él es el acusado por los otros capitanes por defender a las guaraníes lo encadenan y lo mandan encadenado a España Felipe II se da cuenta de que no es precisamente él el que ha cometido excesos con los indios finalmente eso no sale en la novela finalmente se ha suelto de los cargos se le concede además una cierta pensión y acaba de prior en un convento y muere en un convento de Jerez de la frontera hay una cosa que quiero dejar clara ha habido incluso quien ha dicho siempre aparece como no aparece en demasiadas mujeres que si era homosexual es una estupidez él describe en algún caso comportamientos homosexuales en la población podría haberlo sido perfectamente y me parecería muy bien pero te quiero decir que hay como una corriente a ver si te encasqueto eso hay un momento que él describe comportamientos homosexuales en algunas tribus indias de que combatían pero hacían trabajos de mujeres y vestían como tales etcétera y luego implica una palabra que puede ahora pensar que tiene un significado mucho más simpático pero que entonces era terrible porque dice que cometen diabluras ahora la palabra diablura puede entenderse como algo tal no en el momento que le escribe diablura eso te costaba la hoguera porque eran cosas del diablo y no tiene el mismo significado cuando lo dice cabeza de vaca y lo escribe hacían diabluras y lo rechaza de manera muy contundente que alguien dice fíjate dice que solo hacían diabluras solo hacer diabluras en el año 1500 te podía costar algo serio yo creo que está lleno de también les aconsejo que si pueden el libro de naufragios pues les les servirá porque es una una joya él vuelve a España y hay una frase final dice murió solo derrotado y manso la verdad es que me parece un personaje y espero que un día hicieron una película de él de él hacía Juan Diego espero que hagan una buena película y de la misma forma que Spielberg rueda la primera de Indiana Jones en busca de la alca perdida tiene éxito rueda la segunda el templo maldito la segunda parte de tu novela obviamente tiene que ser ese viaje donde él descubre las cataratas de Iguazú es decir tendrá un continuo ya veremos ya veremos el personaje en un libro de documentos como los textos de las cruces de Burgos en la época de Carlos V y en especial el testamento de la Isabel de la Católica que ayudaría a desmontar las patrañas que se han montado sobre la labor de España en América ¿cómo es posible que no se haga uso de ellos? ¿y funda? porque ha hecho referencia a la Isabel de la Católica y la última parte de su testamento es todo un monumento al sentido común y una mujer avanzada bueno digo a nombre de mujeres en este caso una mujer que en el año 1504 si no recuerdo mal se adelanta en tres siglos a la construcción de los derechos humanos a la consideración hacia los indígenas ¿cómo es posible que todo esto no se difunda? y aprovecho y no quería entretenerlo pero tal vez las gracias por esta labor de investigación y de la voz que tanta falta nos hace gracias mire el 1500 1500 1504 514 fundamentalmente creo que porque los que somos los mayores propagandistas de la leyenda negra somos nosotros mismos y no sé si se dan cuenta cómo me llamo Antonio Pérez pues Antonio Pérez sabe perfectamente que era una patraña porque la escribió él mi querido homónimo es que ese es el problema es que vivimos imbuidos por nuestra propia leyenda negra es que los mayores defensores de la leyenda negra son en estos momentos españoles es que hay que ver lo que dicen del día 12 de octubre miren con esta última esta estulticia estulticia del descabezamiento del estatuicidio la última es genial lo del racismo cuando le decía que si hay mestizaje indígenas pues miren Guatemala el 83% de la población pero es que hay de nuevo Isabel dice esto pero es que se va más allá es que en 1514 se consolida por ley que un matrimonio así es absoluta y totalmente como cualquier otro y los hijos tienen plenas y absolutamente facultades de heredar ¿saben cuándo se permite el matrimonio interracial en Estados Unidos de América en esos que tiran las estatuas de Junípero Serra y de de Colón y de Cervantes en 1967 o sea nos llaman genocidas los que no han dejado un indio vivo como decía Seridan el único indio bueno es el indio muerto eso decía Seridan su general nos dicen genocidas esos y nos llaman racistas los que prohibían el matrimonio hasta 1967 que empezaron a levantar la mano ya tenía yo algunos añitos para entonces pues esa es la tremenda batalla que debemos de dar que yo creo que España además si tiene ya quien la cuente en libro tiene quien la escriba y creo que a la vista está pero todavía no tiene quien la cuente en imágenes y esa es la batalla que hay que dar porque hoy lo que penetra en nivel global de las gentes es la imagen y ya no más porque tenemos que habilitar esto y luego pues si eso hacen otra pregunta o me la preguntan donde sea la culpa ha sido mía por largar demasiado aplausos Gracias.